Seguimos esperando, ya abren la compuerta, si están en carrera, compositor a los primeros 100 metros, despega 3 cuerpos, para el segundo lugar se coloca San Juanera a 2 cuerpos en el tercero, Vela Rosa a medio, para el cuarto quedan luchando Farandulera y Salsambies. Pasan los 9, van a los 800 metros finales, pierde terreno, compositor a solo un cuerpo, su ventaja en el poste de los 700, San Juanera al segundo, a uno en el tercero, Vela Rosa a 3, en el cuarto se acerca Salsambies. Van ahora al poste de los 500 metros y a la parte de afuera San Juanera, pasa la velantera y despega 3 cuartos de cuerpos en el poste de los 400, San Juanera despega ahora 2 cuerpos. Para el segundo sigue compositor a 2, Salsambies afuera en el tercero, faltando 200 metros para el final, San Juanera cómoda al frente con 5 cuerpos, Salsambies al segundo. Aquí en los 50 finales no hay duda del triunfo, va a ganar fácilmente por unos 6 cuerpos San Juanera, segundo Salsambies, luego compositor a Vela Rosa y el último de Farandulera. Gracias. Gracias.